¿Qué onda gente? Pues el tema de esta semana es sexo y... Otras perversiones Ok, no, eso no Bueno, les hablaré acerca del sexo ¿Qué es el sexo? Hay diferentes maneras de definir el sexo Cuando dicen sexo, pues... Nos referimos a sexo masculino, sexo femenino, sexo quimera Sexo metralleta, etc, etc Ustedes saben Y cuando decimos la otra forma de sexo ¿Creen que nos referimos a... Ok, eso Por cierto, porque estoy acostado Simplemente me dio flojera estar sentado en este video ¿Ok? Aparte, ando algo enfermo Pero... Ahí la llevo ¿Y qué tengo en la cabeza? Ah, es un sombrero de Luffy Bueno, pues de aquí en adelante mi video es animado ¿Por qué? Porque la cámara tuvo dificultades y bla 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 Esto lo que puse fue lo que alcancé a grabar antes de que la cámara llegara a su fin Pero yo sé que no ha llegado a su fin Simplemente... Salió efectuosa ¿En qué me quedé? Ah sí, el sexo Todos creemos que nos referimos al chaca chaca cada vez que hablamos de eso Pero no Esto también se define cuando... Este... El niño... Tiene... Algo Y la niña tiene otra cosa Por Dios Parece plática de Kinder Bueno, ya Creo que en Kinder no se ve eso Bueno, como... Noto algo extraño Noto que mi boca se ve... Algo... Animada Y lo demás no se mueve Es extraño Y... Raro Y... Distinto Y... Único Y bueno, pues... Solo les puedo decir que sin globito no hay fiesta Eso es todo, lo sabemos Y por eso a veces la fiesta es algo aburrida Aunque no creo que sea aburrida sin el globo Pero bueno Y bueno Es todo lo que acabé de grabar Y... Disculpen las molestias La próxima semana Será un mejor video Eso espero Ahora sí con una calidad distinta Y... Saldré yo ¿Ok? Sale, nos vemos Cuídense y se lo lavan Ya saben Saldré yo ¡Gracias por ver el video!